Dice que está soltera ¡Del Callao por el Mundo! ¡Él es Yosiel! ¡Gózalo! ¡Con soltera! ¡Yosiel! ¡Estamos viernes! ¡Disfrutando esta rica música, Mr. Jim! ¡Así es, chinita! ¡Del Callao por el Mundo! Más de 3 millones de reproducciones en YouTube. ¡Género en Spotify, YouTube! ¡Yosiel! 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 ¡Diosiel! ¡Está rompiendo! ¡Está buena la canción! ¡Tienes 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5! ¡Está buena para viernes! ¡Del Callao para el Mundo! ¡Cuánto talento! ¡Diosiel! ¡Que de esta noche no te vas a arrepentir nada! ¡Pégate! ¡Dale, suéltate, mujer! ¡Que no diga nada! ¡Hoy me voy contigo! ¡Si lo hacemos, vamos a seguir siendo a mí! ¡Si estás soltera! ¡Hoy me voy contigo! ¡Hoy me voy contigo! ¡Si lo hacemos, vamos a seguir siendo a mí! ¡Dice que estás soltera! ¡Oh, oh, oh! ¡No está para cualquiera! ¡Oh, oh, oh! ¡La baby no quiere enredarse! ¡Oh, oh, oh! ¡La baby no quiere enredarse! ¡Ella ya no está para enamorarse! ¡Está soltera! ¡Está soltera! ¡Está soltera! ¡Y así lo disfrutamos aquí en Esto es Guerra!